Hola, que tal amigos, como están? Un gusto nuevamente saludarlos. Gracias a Dios pues que me está permitiendo en este día a poder viajar a mi querido El Salvador, el purgacito de América. Me encuentro en el aeropuerto Dallas, el internacional de Washington, viajando para mi lindo Chirilagua. Y no podía dejar de llevarles estas imágenes y decirles a todos ustedes que les deseo que pasen un feliz año nuevo junto con sus familiares. En donde sea que se encuentren y que el año 2019 pues la pasen de lo mejor y que sea de mucha prosperidad para todos ustedes. Gracias, gracias siempre por estar apoyando los dos canales El Salvador Chirilagua TV y JC Iraeta. Que como siempre en este año pues he venido grabando videos de aquí de Estados Unidos, de Virginia, de Washington y de sus alrededores. Gracias por estar compartiendo los videos, por estarle dando esa manito arriba, por comentar y por todas las vibras que siempre pues son bien bonitas, que vienen de parte de todos ustedes. En esta oportunidad quiero aprovechar para decirles a todas las personas de que han colaborado para el evento que tendré. Primero Dios, lo vamos a estar realizando el 31 de este mes, ya en tres días. Porque estoy haciendo este video el 27 de diciembre. El 31 de diciembre, pues primero Dios, si todo sale bien, estaremos realizando el evento de la entrega de juguetes para los niños y de las canastas navideñas. Y otras sorpresitas que tengo por ahí preparado. Así que todos los detalles los voy a estar explicando en El Salvador Chirilagua TV. De todas las personas que han colaborado para este evento. No tengo toda la lista conmigo en este momento, pero cuando ya esté en Chirilagua voy a estar anotando todo. Y ahí les estaré diciendo a todos ustedes, parga la redundancia, cómo estaremos realizando el evento. Pero gracias, gracias nuevamente por todo su apoyo a las personas que han colaborado y a todos los que siempre están pendientes en los videos. Dios derrame muchas bendiciones en todos ustedes. Y vamos a hacer un recorrido por las instalaciones de... Voy a cambiarla... Ahí la vamos a llevar para que vean. Miren. Vamos a ir a buscar en la sala 50-50-B. Se me hace bien corto el tiempo. La vez pasada que grabé un video ya pasaron más de seis meses, creo, me recuerdo. Y siento como que ayer, como se siente ya la sensación. Creo que ya están empezando a abordar. Tengo que apurarme. Sí, ya están empezando a abordar. Vamos a... Cuando llegue a El Salvador, pues vamos a estar grabando más ahí. Así que pendiente y gracias nuevamente. Sí. ¡Gracias!